Hola, buenas tardes. Gracias por venir a la segunda charla de la primera jornada de autoformación de la ley. Hoy día vamos a hablar sobre el formato de oyente. Nos va a hablar Camilo Navarro, que es el director de investigación de la Fundación Tiremonicado, sociólogo de la Universidad de México, y Héctor Testa, que es coordinador de los estudios de procesos constituyentes de la Fundación Chile Movilizado, abogado de la Universidad de Chile, autor de Apuntes por una mirada proyectual hacia un nuevo proceso constituyente en Chile, de aproximación a los procesos y tendencias constituyentes recientes en América Latina. Le damos gracias a Canal 6, que está grabando. Y eso. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros pudiéramos estar hoy día acá a una de las primeras exposiciones que tenemos como Fundación, la Fundación Chile Movilizado de la Cierta de Ata. Estamos trabajando en los documentos, por lo menos este año, en base a las discusiones políticas que vamos a dar, ya no se acabó este año, en la agenda pública, en la actividad de la Asamblea Constituyente, en la nueva constitución, que es lo más probable que se disputa en el próximo semestre, y en la forma educacional. La idea de este foro poder hablar sobre la Asamblea Constituyente, poder dar alguna idea respecto de cuál es la situación en el contexto sociopolítico, en el que se marca esa discusión, y poder también reflexionar sobre algunas perspectivas en las cuales insertarnos en ese lugar. Héctor va a hablar un poco más de esta segunda parte que les acabo de decir, de las perspectivas en las cuales afrontar el debate respecto de la Asamblea Constituyente, y yo más bien lo que quisiera es hacer una especie de revisión del contexto que nos trae hasta este minuto. Seguramente, como usted, habrán notado el debate respecto a la necesidad de reformar la Constitución, ha estado presente desde hace varios años, fundamentado sobre la base del origen ilegítimo y antiedemocrático, pero además sobre la base de los contenidos que tiene esa Constitución, que es bastante poderente, de hecho, con el origen ilegítimo y antiedemocrático o autoritario que hizo esa Constitución. Durante la transición a la democracia, después del retorno a la democracia, la discusión respecto a una Asamblea Constituyente se presentaba con distintos grados de intensidad. De hecho, antes de que se acabe la dictadura, se consideraba la Asamblea Constituyente como uno de los puntos esenciales para constituir una democracia plena. Con todo, dentro del orden político, la estrategia que finalmente terminó triunfando para el proceso de transición fue la estrategia negociadora. Y, bueno, todos ustedes saben que esta estrategia era lo que se buscaba básicamente que el paso hacia una democracia pasara por la negociación con el régimen de Farc. Desde ese punto de vista, la Asamblea Constituyente fue rápidamente quedando fuera del debate. Una de las condiciones, señalan los artífices de la transición, para que la dictadura dejara el poder era que no se tocara la Constitución que Pinochet y el Javier Urbana había instalado. De hecho, Carlos Pérez, que es uno de los conductores de la transición, consideraba, de hecho, que la Asamblea Constituyente era parte de un programa maximalista de la violencia democrática que podía poner en el mismo este esquema de transición pactal. Según él, la ejecución de la Asamblea Constituyente implicaba un alto grado de conflictividad que podía poner en el mismo proceso y que la gente básicamente lo que quería en los 18 años de dictadura era paz y, por lo tanto, la Asamblea Constituyente y otros elementos también quedaban fuera. Con todo tras más de 20 años que ese consenso ha sido recurrentemente actualizado, yo creo que para nadie sorpresa que la ciudadanía, junto a muchas demandas que ha instalado, ha instalado también la de cambiar la Constitución y progresivamente ese diagnóstico y esa demanda se ha acompañado de una postura particular que es que esa Constitución debe ser cambiada porque tiene una Asamblea Constituyente. Las razones son varias. La principal es que esta Constitución, que tiene un origen elegítimo, consagra una serie de claves autoritarias que están hechos de hecho para que la Constitución no pueda cambiar. Y lo que ha ocurrido durante toda la transición es que las refusiones de reformas constitucionales o de cambio de la Constitución ha terminado, por lo general, en reacciones de constituciones, o sea, en reformas muy moderadas, porque los claves autoritarios no permiten que muchas de esas reformas alcancen los niveles de aprobación suficientes en el Parlamento. El ejemplo más claro de eso fue la reforma constitucional que hizo Ricardo Lago, que presentó como una nueva Constitución para Chile, que lo que ha hecho era una reforma constitucional dentro del Constituido, dentro de la institucionalidad, que no satisfacía, que no satisfacía, que no satisfacía, que no satisfacía del movimiento social, del movimiento social. Básicamente lo que se hizo ahí fue eliminar a un empleado autoritario como el Consejo de Seguridad Nacional, como los senadores que han sido destinados, pero respecto al orden político y económico no cambió nada. Como bien mencionaba, la ciudadanía ha reposicionado la institución de la Constitución desde una Asamblea Constituyente. En todas las encuestas que se han envasado, más del 60% de las personas se manifestaban por este mecanismo, en 64% según el testamónico, en 74% según los estudios sociales de la Universidad Central en la Unión Metropolitana. Pero junto a ese diagnóstico respecto a la necesidad de cambiar la Constitución y de cambiar la Constitución en la Asamblea Constituyente, también se ha llegado a posicionar una serie de elementos que redefinen el rol del Estado, o reposicionan la importancia del Estado. ¿Se observa, por tanto, una revalorización del rol del Estado en un motor de la Constitución de la Unión Metropolitana? Sí, pero la situación está cambiada. Aquí hay que ver ese otro dato, que es como sea el centro de la Unión Metropolitana. Según la respuesta de la Unión Metropolitana, un 34% de los chilenos tienen que tener empresas de servicios públicos. Se observa por tanto una revalorización del rol del Estado de un motor de desarrollo. El 53% de los chilenos se manifiesta a favor de reemplazar el sistema FP por un sistema público. El 82% de los chilenos también considera que irá existir una red de farmacia estatal y un 70% se manifiesta en favor de que el transporte público esté en manos de una empresa estatal. Es decir, gran parte de los consensos de la organización respecto del rol del Estado crítico. Son necesariamente coherentes con las preferencias que tiene vividas la ciudadanía. Con todos los dominantes dentro del espectro político están lejos de suscitar el consenso esperado. La tendencia dominante dentro del espectro político es reponer reformas parciales a la Constitución, siempre dentro de la institucionalidad sin alterar el rol del institucional, el rol político económico. Y dentro del rol del gobernante aquella posición es repatizada por algunos sectores que manifestan un grado de apertura a la Asamblea Constituyente, pero siempre subordinada a la plena existencia de un acuerdo político-institucional. Está la impresión de hecho que muchos actores políticos de la nueva mayoría, que hoy en día se manifiestan más abiertos a la Asamblea Constituyente, pero en general lo usan como un recurso de obligación hacia la derecha. O sea, si ustedes no apoyan las reformas específicas que el gobierno ya está implementando, están abriendo la puerta a la Asamblea Constituyente. O sea, más que una convención pareciera ser un recurso de presión. La oposición, la derecha, por lo tanto, se ha mostrado contra la realización de la Asamblea Constituyente, presidiendo con ellos un secundario dominante de la nueva mayoría. Incluso ha visto con disconfianza algunas de las reformas que hoy en día están en debate. Yo creo que lo ha pasado por algo. Y la apertura de determinadas reformas siempre se condicionan, como dentro de la condición hay que ésta sea moderada y que permitan ajustar algunos elementos del modelo para cumplir la presión social y el malestar. Ellos saben que si el malestar crece, obviamente va a haber mayor presión por la Asamblea Constituyente y esta reforma. Por lo tanto, como recién afirmada, existe un considerable apoyo ciudadano para refazar la Constitución por medio de una Asamblea Constituyente. El diagnóstico ahí es que la Constitución elegida es avergonzaría para que esté generando una práctica. Pero también que los contenidos, los principios de esa Constitución nos atan a la institucionalidad antidemocrática, antidemocrática, autoritaria, y los políticos incapaces de garantizar los derechos sociales por su característica neoliberal. Entonces, dentro del debate político uno podría referenciar o distinguir algunas posiciones que hoy en día están en debate de la Asamblea Constituyente. Primero, uno tiene defensores duros de la institucionalidad, que son aquellos sectores políticos que le otorgan la legitimidad a un orden institucional. O sea, defienden que la Constitución, a pesar de haber sido hecha en una dictadura y redactada por siete personas, tiene un origen legítimo. Además, hablamos positivamente de los resultados políticos, económicos y sociales y culturales. Ahí está la posición dura de elaboración de una nueva Constitución y, sobre todo, de elaboración de una Constitución por medio de una Asamblea Constituyente. Después, hay defensores más críticos de la institucionalidad, de los defensores legislativos. Pese a reconocer el origen legítimo de la institucionalidad, señalan que las negociaciones de la transición, que terminaron en la reforma del 81-89, señalan que las negociaciones de la transición y la reforma del 2005 de Ricardo Lago revirtieron de legitimidad de manera negativa. De cara a la admiración por los resultados políticos, económicos, sociales y culturales, pero admiten la necesidad de reformas que cobijan el modelo para recortar su presidencia. Los cambios para ellos son aceptables siempre que se realicen dentro del marco de la Constitución y género. Después, hay opositores más abiertos, moviados a la institucionalidad. Reconocen el origen legítimo de la Constitución. Postulan la necesidad de la Constitución. Reconocen en el 2005, a base de la eliminación de entregas autoritarias, pero es que no puede avanzar en reformas políticas y económicas culturales que hoy día se están levantando por parte de la ciudadanía. Respecto al mecanismo, sí señalamos que el ideal es la elaboración de una nueva institución acorde a donde peligro la Constitución, es decir, mantener este debate en los márgenes políticos de la cancha encuesta dentro de la Constitución. Después, hay opositores de la institucionalidad que reconocen enfáticamente el origen, quizás decir, opositores de la institucionalidad parezcan un poco detenciosos, o no realmente pueden dudar si son realmente opositores, si los argumentos generales vuelan, que son necesariamente trácticos, es que vienen del consenso también político. Reconocen enfáticamente el origen legítimo de la institucionalidad y postulan la necesidad de la nueva Constitución. Reconocen también las reformas del 2005 a base en materia de eliminación de la unidad económica pero estiman que es necesario reformas políticas y económicas del grupo anterior. Pero respecto al mecanismo, señalamos que el escenario ideal es marcar esa nueva Constitución, es el mecanismo contemplado en la Constitución de 1980. Y suelo manifiesto la apertura de la Asamblea Constituyente en caso de enfrentar obstruccionismo a parte de la alianza a las reformas que está dentro del Gobierno, en el que yo decía antes, también un recurso de presión y una construcción política. Que esas posiciones sean así no las pueden entender porque desde la década de los 80 hasta ahora hay un cierto descenso político-económico, muchas veces desalternan en un poder de la concentración y la diensa. Por ende, es muy poco probable que quieran cambiar la Constitución en un mecanismo que permita que se les vaya de la mano la construcción de lo que ha sido el proceso político durante los últimos 20 años. Y después están los opositores institucionales a la Asamblea Constituyente. O sea, opositores a la Constitución, perdón, que postula la Asamblea Constituyente. Que denuncian un carácter ilegítimo de la Constitución de 1980. Y así mismo las reformas de 88 y 2005 señalan que no satisfacen las aspiraciones democráticas. Por circunstancias los mecanismos previstos por el orden autoritario que han constituido por múltiples claros deletarios para hacer que nada cambie. Y sobre el mecanismo postula la Asamblea Constituyente como el mismo proceso capaz de dar origen a un ordenamiento constitucional legítimo y total. Yo quisiera simplificar toda esta categorización que he hecho, que he realizado, que he realizado, que he realizado, que he realizado. Quisiera señalar algunas declaraciones que se han dado en la prensa que respaldan, digamos, esta caracterización. Una visión ilustrativa respecto a los defensores de esta postura es la que expresó la Presidenta de la Constitución en el grupo de la III. Sobre la legitimidad de la Constitución, ella expresa lo siguiente, comillas. Yo tenía la sensación de que esa discusión había quedado totalmente superada en mi lugar porque en 1989 las fuerzas que en ese momento integraban a la concentración de partidos de la democracia lograron modificaciones constitucionales de fuerza justicia, que modificaron muchos aspectos que se consideraban problemáticos en la Constitución. Y esa reforma de agosto de 1989 fue sometida a plebiscito. Plebiscito que, como ustedes saben, no tenía partidos políticos generalizados, no tenía registros electorales, estaba supliendo el derecho civil y el derecho fundamental. Sigo con las comillas. Ahí hubo una primera oportunidad de superar cualquier problema de origen que pudiera tener, como de hecho ocurrió en materia de derechos fundamentales, que se le dio. Y la segunda gran pasión se tuvo con primera eligencia de la democracia con la reforma del 2005 que se ha votado, que fue tramitada en el Congreso Nacional durante cinco años. Por lo tanto, uno entiende que en esa oportunidad de todas las fuerzas políticas tuvieron la oportunidad de sugerir perfeccionamiento de la Constitución que venía viciada de su origen. Es decir, para ella que el origen sea legítimo, no es suficiente para cambiarlo, porque las negociaciones durante la dictadura, en la dictadura no hay mucha posibilidad de interés criminales, y en el Parlamento original y en el Congreso tampoco hay mucha posibilidad de abrir la discusión a otro sector de la sociedad. Según ella, sobre todo, para dar el interés criminal a la Constitución. Sobre la necesidad de revisar los contenidos de la Constitución y ante un proceso constituyente originario, seguramente el proyecto de la Constitución y ante un proceso constituyente originario de la Constitución, como derivada, ¿verdad? Ella expresa la legitimidad de discutir los contenidos de las autoridades pero dentro del banco previsto por la actual Constitución. Dice, mi punto es la siguiente, con ella, habría, sobre el texto de una legitimidad de origen de la Constitución, que habría, sobre el texto de una legitimidad de origen de la Constitución, cambiando toda la Constitución, me parece dedicado y le haga someter al país a una revisión íntegra de su pacto constitutivo, porque en ese pacto hay elementos que tienen que ver con la cultura política, con la experiencia de la historia chilena, que la historia chilena ha ido decantando y que ha ido reflejando la Constitución. Y esto modifica algunas leyes. Uno puede entender que en la teoría constitucional no se funda que todas las nuevas constituciones, que todas las nuevas constituciones, de una otra forma, son herencia de debates constitucionales previos, de una herencia constitucional previa. Pero la Constitución del 1980, que tiene características en particular, es una Constitución que tenía pretensión refundacional. Y en esos años, hermano, y yo, pero la ley siempre planteó la Constitución abiertamente como la Constitución refundacional que quería romper con toda la historia de la Constitución abierta un chileno previo. Entonces, este es el momento en el que la Constitución del 1980 recoge también la historia constitucional y los debates democráticos en una frase. Ahora, lo interesante es que está una unión muy similar a esta. Se fue publicada hace como dos semanas en una entrevista que se le hizo a Eugenio Quirón, no sé si se va a dar la pregunta a Eugenio Quirón, en el periodo de Matamara, en la que pasa, que también señalaba que el hecho de que la dictadura había sido producto de historia, y que la Constitución era producto de la historia, y que por lo tanto no cabía en el debate de buscar una constitución refundacional. O sea, hay un ejemplo de como los sectores más conservadores, los sectores como Eugenio Quirón, los sectores de la Constitución hoy día, han abrigado un diagnóstico muy similar a los sectores de este dato. Después hay otros opositores que han reconocido, opositores a la Asamblea Constituyente, no quiero decir, han reconocido el origen ilegítimo de la Constitución, pero valoran los mecanismos establecidos en el orden institucional vigente para discutirlos de forma puntual. Tampoco postular un proceso refundacional, porque le gran destaco valoran, positivamente, los resultados de los medios sociales y de los medios políticos. Incluso dicen que no hay ninguna crisis institucional, o sea, en el país que el 60% de los chilenos no tienen un proceso institucional, pero que además no hay interés en evitar a los políticos ni en el Congreso, para ellos no hay ninguna crisis institucional. El ex senador Miguel Calona dice, considero que hay un debilitamiento en la política que afecta al sistema de manera severa, pero es un fenómeno crónico que no se puede confundir con una crisis institucional. Comparto con ustedes la palabra que aquí el tema es el binominal. El gobierno ha sido voluntario también en eso, y parece que todo fuera, los problemas se solucionaran con hacer reformas de la política. Yo no quisiera que el tema de la Asamblea Constituyente ni se fuera como una especie de droga que nos va a guardar los problemas jurídicos que eso es lo que sí sí. O sea, como todos ustedes ya lo conocen, usted ha dicho que no nos pongamos un malogio, decía Calona, tiene un escenario ficticio, existente una crisis institucional que no existe, existente que no existe, de una Asamblea Constituyente que no se va a constituir un número. Otros sectores que pese a reconocer la dignidad de origen de la Constitución y la insatisfacción por los resultados de los grupos sociales, sólo lo usa como un recurso o amenaza para presionar por reforma específica, lo que mencionaba hace un rato. Esto es una estrategia que dejo corrido. Si no nos aprueben las reformas puntuales, que no van a tener mucha manera, será que aquí hay una Asamblea Constituyente que pueda cambiar las cosas de manera decisiva. La única forma, perdón, es que la política libere los cambios sociales, por lo contrario, corremos el riesgo, es que se plantee, que después de la institucionalidad, que después de la instancia política, lo que legitimaría una mala actividad, se refiere obviamente a que se agresen de la comunidad. Se requiere un proceso institucional y participativo que permita recoger las impresiones locales. Suena mucho a las comisiones de extranjero, donde a veo se decide quién va, quién participa y quién participa. Se requiere un proceso institucional y participativo que permita recoger las impresiones locales, no solo en las comunidades regionales, sino en todo, y si vamos a tener una derecha perspectiva, nos va a tener dos cambias alternativas para cambiar la construcción. Es decir, una ciudad de clientes solo con un mecanismo de atención. Después estamos los que consideramos que impulsar un proceso de acontecimiento originario no puede ser postergado por una vía institucional o una negociación entre los sectores, y esto ya lo he terminado. Finalmente, creemos que el ejercicio de la soberanía política reside únicamente en el pueblo y en la Asamblea Constituyente es el único mecanismo que determina que el pueblo se exprese democráticamente para defender una nueva constitución. Entonces, el día de expares posiciona respecto a lo que se denomina la nueva constitución. Están aquellos que buscan reformas específicas. Entonces, hay de acuerdo, según ellos, de la baja pertenencia de cambiar la constitución, la agenda política es sin su curso, iniciando un debate político sobre materias puntuales. Tal y tal y tal, igual forma, que no ordena corregir el marco institucional directamente con las insatisfacciones que la ciudadanía tiene con los resultados. Después están los que consideran que tiene que caer una nueva constitución y que mecanismo una posición bicameral, que es lo que produce el calor en algún sentido. Miembros del Senado y el Congreso operarían como comisión constituyente para someter a la bata parlamentar el proyecto por ella producido. Este mecanismo es un proceso constituyente derivado, originario, de que se hace en un Congreso. Un par de diputados, un par de senadores, comisión constituyente, llaman a determinados sectores, lo escuchan y después ellos vean lo que ellos conceden apropiado y lo someten en la ejecución en el Congreso binominal. Después, nueva constitución. El programa de gobierno de la nueva mayoría contempla iniciar un proceso de reforma a la actual institucionalidad con todo altamente impreciso en cuanto al mecanismo, aún limitándose a señalar que debe satisfacer las condiciones que aseguran un proceso por el cobranchelero, democrático, participativo, pero a la vez institucional. Es más o menos lo que uno podría predecir que están pensando. Hacen una comisión bicameral o un proceso presidencial llamar a quienes estimen la posibilidad apropiada, mandando un proyecto al Congreso y ahí se disputa. Yo creo que ese diseño político nos recuerda mucho que fue el debate respecto de la luz y la energía que en un momento de los brazos levantaba y un proyecto que fue una educación al menos satisfacción, ni en un profesor, ni en un estudiante, ni en nadie y que hoy día nos tiene el tema de la facultad y luego en la parte. Quizá ustedes hablando también en un debate respecto a la reforma ambiental, es un centro del Centro de Desarrollo Internativo que siempre ha abogado por la eliminación del sistema de AFP. Por el sistema de AFP, por la eliminación total del sistema de AFP por control del sistema público, fue absolutamente marginado el debate y de la comisión asesora para reformar el sistema previsional. Ahí ustedes se dan cuenta que finalmente estas comisiones de expertos, las comisiones bicamerales o qué se yo, que llamaron ciudadanías son las que definen las mujeres que van a juzgar. Porque nosotros sí que hemos juzgado, que ya termino, es una asamblea constituyente que entrega la soberanía, o sea, ejerce la soberanía finalmente al pueblo y es este el que decide quiénes son sus representantes y tiene de sobra garantías suficientes para definir ahí sin ninguna clave de la institucionalidad constituida, y vigilancia para diseñar una constitución. Este marco político nos invita, seguramente, a los que la nueva asamblea constituyente a defender con más fuerza nuestras convicciones, nuestras convicciones, nuestras posiciones en el proceso de subvención. Chile, debe constar que una constitución democrática surgía en el único proceso de nosotros, que es una democracia que puede ser soberanía y gracias a la constitución democrática, que sea linda tal. Gracias. una mirada virtual, una mirada de participación, y por otra parte apuntar a unos contenidos que me parecen que son importantes y que pueden servir para el objetivo, que están relacionados con los avances, con las propuestas del constitucionalismo latinoamericano, que es parte también del proceso político que tiene bastante significado en muchos aspectos con lo que estamos viendo en Chile, sobre todo en los últimos años, de recusión de los movimientos sociales, de un nuevo debate, de un incremento al modelo de su conjunto. En el hecho de eso, vamos a partir con una herramienta conceptual que me parece que son necesarias para abordar el tema de la asamblea constituyente con una perspectiva que vaya más allá de la mera evocación de la demanda a los cargos. Y en ese sentido, lo primero que me parece importante es enfatizar el carácter de proceso, el carácter procesual que tiene un proyecto de transformaciones que finalmente tienen que darse a una constitución. es decir, la constitución no solo de textos fundamentales, de textos jurídicos fundamentales de la sociedad, sino que también es momento de cristalización de una correlación de fuerzas políticas sociales que logran castigarse en un momento constituyente, pero que ese momento constituyente, que generalmente es una asamblea de nuestros clientes, no necesariamente es lo esencial de este proceso. Lo esencial es que sean, para quienes, para las ocasiones de producir una mayor transformación social, lo relevante es una mirada que enfoque en el proceso, dentro del cual está inversa el momento de la asamblea constituyente. Por lo tanto, los mecanismos a través de los cuales se realiza la asamblea constituyente suelen no ser el tema principal. Es decir, cuando hay una suficiente acumulación de fuerzas, una suficiente alianza de distintos actores sociales y políticos que son capaces de cuestionar la institucionalidad vigente, incluyendo en ella la constitución, el mecanismo puntual suele variar de caso a caso en cada experiencia histórica concreta. Y ese mecanismo que en el caso chileno ha sido objeto de la principal foco de detención hasta ahora, en el tema de la constituyente, encuentra su causa, finalmente. Es decir, uno va a caso a caso en la expresa de los constituyentes recientes en Latinoamérica, es decir, los casos más recientes, Ecuador, Bolivia en 2007 y en 2009, Venezuela en 98, Colombia en 91, Brasil en 88. Eso, esto es como el caso paradigmático de la segunda constituyente, con distintas características, pero voy a tratar de denunciar alguna diferencia entre ellas. Y más atrás, las constituciones que fueron dictadas después de la segunda posguerra, hay muy locas, que también son bastante relevantes en términos de que lograron tomar un constitucionalismo social que hizo un avance en el reconocimiento y la consagración de derechos, de nuevos derechos. Y si nos vamos un poco más atrás, las constituciones, las constituyentes, las familias constituyentes que fueron paradigmáticas en el inicio de la era moderna, es decir, básicamente, la revolución francesa, la revolución estadounidense, que son ejemplares en el sentido de que son procesos que pasan por encima de la institución elegente, en algunos casos, con una radicalidad y un ejercicio de la violencia bastante explícito. Bueno, dicho eso, decir que los procesos constituyentes están en el concepto de poder constituyente, que es el poder que está radicado en una célula de nutrientes, el concepto de poder constituyente está fuertemente ligado a la práctica revolucionaria, digamos así, en general, como un concepto que es fundamental en la era moderna, y que tiene que ver con una concepción de que las sociedades, los pueblos, tienen el derecho a constituir, a constituir sus manos. Es decir, tienen el derecho a constituir una forma de gobierno, tienen el derecho a darse una regulación social, que no está ni por el origen divino ni por la tradición ni por una concepción religiosa, sino que es una cuestión de voluntad democrática, la voluntad soberana del pueblo, que desde, como les comentaba, desde los inicios de la era moderna, fue la propuesta de los actores que en ese momento se revelaban ante el Estado absoluto, es decir, ante la carencia de una regulación de un texto de un marco normativo a través del cual se podía ordenar el poder. decir que es importante tener la conciencia de que muchos de los debates actuales, en función de la crisis de representación, de la crisis de partido, son debates que tienen una larga historia. Es decir, aquí nos estamos inventando la rueda y, en buena medida, los debates que se van dando en estos procesos más recientes tienen también una reminiscencia en un proceso muy antiguo. Por ejemplo, en un caso que se suele mencionar poco, en el caso de la Revolución Estadounidense, de la Revolución Estadounidense, que podemos catalogar como procesos no estudiantes estadounidenses. Ya estaba esta noción de que la Constitución era el acto del pueblo. Hay un autor muy famoso, Thomas Cain, que tiene una cita que dice mucho, que es, que la Constitución no es un acto de un gobierno, sino que es el acto de un pueblo que constituye un gobierno. Otro, voy a citar otro caso, que es de las variantes más radicales de los procesos constituyentes. En el caso de los japoninos, en el caso de la Revolución Francesa, la propuesta de una democracia que supere la buena representatividad. es decir, en la cita, por 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 la cita del 910, en una de las sesiones de la Asamblea Constituyente del 93, en 15 de 1993. Democracia es aquella forma de gobierno en la cual el pueblo hace por sí mismo todo lo que, en todas las facultades, en todas las protestas, en todas las protestas normativas para institucionales. y sólo hace, mediante sus representantes, lo que el pueblo no puede hacer por sí mismo. Y bueno, y así, pues, voy a ir sacando un conjunto de otras, de otras, de otras, de otras, de otras concepciones que también tienen un eco muy espiritual en torno a la concesión democrática, etc. Es decir, también que el concepto de la constituyente, después fue, posterior a estos procesos, se fue configurando una reacción, una reestabilización conservadora de ese liberalismo originario que surgió en un principio. Y surgió una nación en el pueblo constituyente, derivado, pues, pueblo constituyente, constituido, en el siglo XIX. En conjunto con los pactos de la idea de conservadores, como mencionaba Camilo, se formuló esta nación de que también había poderes, que había una delegación del pueblo hacia su representante, y ese representante sólo privada a todos los pactos. y eso es una situación que tiene que poder de constituir las normas fundamentales de un gobierno. Bueno, y los procesos constitucionales no son lineales, los procesos constitucionales pueden tener una, dos, tres constituciones, pueden tener reformas entre medio, pueden tener repriegue, avances, esa cuestión es, creo que es importante tener la en consideración. Los procesos constitucionales actuales en Latinoamérica muchas veces fueron perseguidos de reformas que le abrieron paso a esas reformas constitucionales. Hubo también los procesos constitucionales constituyentes que han sido totalmente cortados por la reacción, como por ejemplo lo que estaba pasando en Paraguay o en Paraguay hace pocos años. Enfocarse en algunos grupos del nuevo constitucionalismo latinoamericano que me parece que son importantes en cuanto a formularse los contenidos, entonces los podemos impulsar. Un constitucionalismo latinoamericano que propicia la institución de constituciones amplias, extensas, con canales de derechos, que reconocen, con múltiples mecanismos, garantías y órganos fijados del reconocimiento y conservación efectiva de los derechos. Son constituciones fuertemente programáticas, es decir, constituyen un proyecto de sociedad, no solamente lo que está en la administración del poder y gracias a los derechos de los derechos, sino que tiene una visión de sociedad que es compartida con la comunidad política. Se considera que estos derechos y estas formulaciones programáticas tienen un carácter vincular que no son si son o menos las recomendaciones o las palabras sobre el papel. Se busca múltiples mecanismos, órganos, acciones constitucionales, formas de acceder a tribunales, etc. que hacen que esa constitución lo que irradia hacia el resto de los determinados jurídicos. Es decir, se separa esta división de distintas ramas del derecho que el derecho constitucional es uno más, sino que el derecho constitucional y la constitución irradia invaden el resto de las regulaciones jurídicas. Se intenta superar el marco orgánico del liberalismo clácido y tuviendo nuevos poderes. También el poder electoral, el poder ciudadano, el caso de la Constitución moderna, la Constitución poliviana, también hay otros marcos institucionales que superan la visión que mantita del liberalismo clácido y el derecho constitucional. Hay un rol expansivo constitucional y pedagógico del texto constitucional. Bueno, y al final voy a dejar esta pregunta para la pregunta que tiene que ver con las políticas que son relevantes y las instituciones que están dándose en estos nuevos procesos constituyentes latinoamericanos. que un poco de tiempo pueden atravesarse. Mi pregunta va más enfocada a lo que, un punto que yo viviente, que es como, ¿puedo ponernos a nosotros los constituyentes más nuevos, por ejemplo Bolivia, del Ecuador que por lo menos le digo? ¿Y cómo podemos crear esos mecanismos? ¿Y qué mecanismos podemos hacer acá en el tiempo? Por ejemplo, tenemos ahora, MEO habla del bloque constituyente, que no sé, ¿qué será? El Partido Igualdad también tiene otra asamblea, está adaptándolo como asamblea constituyente, no sé, ya en el norte, y también está la asamblea popular, que está reuniendo San Antonio y San Teo también creo. ¿Y cómo atraves estos mecanismos que están en la sociedad y que son personas que participan en sus comunidades? ¿Podemos ir generando un movimiento social que pueda representar la correlación de fuerzas para hacer una constitución distinta? ¿Qué mecanismos, por dónde alimentarlo? Si tú tienes más claridad sobre eso, si tú tienes más claridad sobre eso, si ya existen, no sé. ¿Qué mecanismos? ¿Qué mecanismos? ¿Qué mecanismos? A mi juicio, es una pregunta más política, a una expresión más académica, más conceptual, yo soy de quienes creo que eso pasa por cumplir fuerza dentro y fuera de la institucionalidad. O sea, no es sólo un tema de movimiento y fuerzas sociales fuera de la institucionalidad, cuestionándolas, sino que también es necesario, impetuoso, es imprescindible, sumar fuerza también dentro de él. En ese sentido, es muy elocuente y muy mítico lo que pasa con los procesos constituyentes venezolanos, ecuatorianos y guirillanos, donde precisamente el proceso constituyente es empujado desde el poder discutido. Y desde una mayoría... Bueno, vamos a tener... En el caso de Venezuela, Chávez Garen Montellocho enarbolando el tema de una institucionalidad, una campaña que litigaba varios años atrás, diciendo que había que cambiar una institucionalidad que estaba ya agotada de cadena. El mismo juro, cuando fue presionante, el juro sobre esta institución de crédito. Y con un conjunto de vueltas de tuerca, desde que toca el mando, Chávez, hasta que se instituye la Asamblea Constituyente, hay un conjunto de pensiones políticas que pasan por la institucionalidad también. Es decir, ¿por qué? Porque Chávez tira el decreto de convocatoria de la Asamblea Constituyente, y la oposición de inmediato vuelca toda su presencia en la institucionalidad, sus anclajes sociales, sus anclajes institucionales, sus anclajes mediáticos, para caponear este proceso. Y en un tema estrictamente institucional, hubo ahí un debate dentro de la Sala Constitucional de la Costa Suprema, que finalmente se decantó hacia una postura favorable a la Comunidad de la República. En el caso de Bolivia, anterior a la llegada de Evo a los gobiernos, en el año 2003, después de la guerra del arma, con Chabamba, después de la función del movimiento indígena y artesina, sobre todo entre el 2001 y el 2003, ellos consiguen un paquete de reformas constitucionales donde se instala expresamente una norma que permite al Ejecutivo convocar más a la Constituyente. En conjunto con otras reformas, como el reconocimiento de estos grados de multiculturalidad, etc. En el caso ecuatoriano, y esa norma se actualiza, se verifica, cuando después, tres o cuatro años después, van a llegar el gobierno. En el caso ecuatoriano, también hay una revolución de un movimiento indígena, campesino, ciudadano, y en el año 98, consigue una nueva Constitución que abre ciertos grados de reformas de participación política y abre grados de multiculturalidad en la Constitución. Pero esto es insuficiente. Y se vuelve insuficiente, con claridad, en la medida en que escapaba ese movimiento, o ese conglomerado de actividades sociales, este arco de alianzas y de fuerzas sociales, y políticas, cuando Rafael Correa llega al gobierno. Y Rafael Correa tiene una particularidad, que lleva el gobierno diciendo, sin lista parlamentaria, porque yo, el primer acto que voy a hacer, es convocar a la Segura Constituyente. O sea, se salta por encima del Congreso y las fuerzas conservadoras no son capaces de articular una defensa. que sí, operó de maneras mágicas en un caso oblíano. En el caso oblíano, convocada a la Segura Constituyente, hay una erupción de violencia, sobre todo en la parte occidental de Bolivia, en la medianuga oriental que se llama, principalmente en Santa Alcuna. Y eso hace que el curso constituyente tenga que recrearse en buena media, porque estaba la Segura Constituyente constituida ya, estaba deliberando, estaba ejecutando su proyecto, y surge esta erupción empujada por la oligarquía y por las derechas. Y, finalmente, el proyecto de reforma, el proyecto de toda la Constitución tiene que pasar por el rasero del Congreso. Se atrasa todo el proceso de institución de la nueva Constitución. y, además, se somete el proyecto de nueva Constitución antes que, a la reestructuración popular, se establece que tiene que pasar por el rasero del Senado. Y, en el Senado, la derecha y las fuerzas conservadoras tenían mayoría, entonces, ahí la ponían la constitución. En el caso chileno, a mí me parece que es fundamental que avancemos en el sentido de constituir un acto de fuerzas que tengan una expresión en las próximas elecciones, en el ciclo de elecciones que van desde el 2017 al 2016. Y eso incluye, ojalá, una lista ya de fuerzas que empujen a nuestro cliente que se imprecen en las municipales, en las parlamentarias y en las presidenciales. Para eso tenemos la herramienta de las primarias presidenciales y parlamentarias que nos puede ayudar bastante en eso. Es decir, tenemos tiempo para preparar eso y, además, tenemos un mecanismo que nos facilita bastante las cosas, en el sentido de que el Estado define hace las primarias donde todos los actores con voluntad o estudiante podemos ir y conseguir un acto del hospital. ¿Alguna pregunta? A mí ha venido un poco la duda, por lo tanto, es claro, el contexto que se va, que se dio junto con la perspectiva histórica. En el momento que estamos ahora comparándonos con el escenario que se tuvo en 1925 y en un momento en que también el movimiento social tuvo mucha fuerza y claridad del proyecto de Estado. Entonces, mi pregunta va a enfocar, según mi percepción, el movimiento social está lejos de tener esa claridad en este punto, pero al mismo tiempo, si miramos esa experiencia, tenemos una clase política que, más o menos de manera análoga ahora, muy hábilmente, supo coaptar esa enunciada, y transformarlo de manera que el proyecto no fuera realmente redactado por quienes lo estaban articulando, sino que por la clase política que finalmente se supo adoptar en el gobierno. En ese sentido, en el escenario actual, o sea, según la lectura que ustedes hacen, es tan importante, en el fondo, las reformas que se pueden llegar a hacer a través de la nueva mayoría en el sentido de cortar el movimiento social en un momento en que ni siquiera tenemos la claridad de constitución de Estado que deberíamos tener como para llegar a imponer un proyecto de constituyente. No sé si dicen. Bueno, al igual que nos está acumulando la pregunta, no nos voy a dejar de responder que hoy día hay una base significativa de lo que voy a determinar, que ya es un proceso de constituyente. No es solamente que nosotros estemos tratando de constituir un proceso de constituyente, ese proceso de constituyente ya está en marcha. A diferencia de las ciudadanas en la pantalla, se puede hablar, por lo menos un tanto. Sin embargo, el problema que tenemos es que, a diferencia del proceso que él pidió Héctor, hoy día nos contamos con un bloque en el poder del Estado que esté comprometido a la civilidad constituyente. Entonces, en ese sentido, es mucho más difícil para un político constituyente avanzar en esa materia que no tiene un bloque en el poder, que no tiene un bloque en el poder, que no tiene un bloque en el Congreso y eso es importante que no tiene un bloque en ese proceso. Lo único que tiene un potencial de fuerza que han estado construyendo, como ya vieron ustedes de la Nación, que tienen un montón de iniciativas, pero que no hubieran todavía con unidad. Todavía no hay un mecanismo que creo que nos diferencian las posiciones solo en términos de estas organizaciones políticas y políticas políticas que se van a hacer con el tiempo. que se van a hacer con el tiempo. Veo muchas dificultades con lo que tú mencionas en los últimos años desde el segundo proceso del 25. Ahí también hay una presión fuerte por avanzar esa reforma que mejorará la posición de las clases populares. Se llevó incluso a configurar un proceso de desarrollar los estudiantes a desarrollar los intelectuales por favor de la institucionalidad, quizás no con el impacto que hoy día conocemos de la experiencia de un cliente en la región, pero que de todas formas genera un impacto. El impacto puede ser muy parecido a lo que muchos días estamos pensando. En cierta examen lo que hace frente a esa presión es convocar una comisión con un cliente que realicara una serie de reformas sociales que permitiera contener la base de los sectores de la izquierda. Finalmente terminamos la reforma institucional en una reconstrucción que es la del 25 que sin duda tenía un mayor mayor avance en la construcción en previa en cuanto a garantizar derechos sociales. Pero que no logre resolver esta constante funda que ya había un lucho de poder y una entre la necesidad de garantizar esa institución en una parte de la resistencia del sector a defender sus derechos de propiedad. La reforma era un ejemplo de eso. Se había necesidad de distribuir la tierra, de generar mayor acceso al derecho a la tierra, pero por otro lado hay un derecho de propiedad que lo debería de estar defendiendo en la parte y eso no logró la su presencia constitucional. Hoy día probablemente la generación de muchos sectores con temas es generar, como bien mencionaba una instancia de reforma constitucional para avance de las reformas totales que permitan condener. Y si eso llega a tener éxito, lo más probable es que tampoco resuelvan la estrategia de la ciudadanía. Ahora yo creo que desafío necesariamente aparte porque los sectores que estaban totalmente fuera, lo debemos tener por lo menos la única fuerza que debemos tener es la fuerza de la comunidad, que se dan mucho un ejemplo previo a la que se creen y se creen en la cifra y no se creen que los sectores constituyentes dividen en la cifra de cifra. Todavía le plantean el diseño de las cifra de la cifra pero sí se ha constituido en un momento y no ha poder o sea, eso se ha articulado si ojalá y que se ha articulado. Yo creo que hay un ejemplo quizás que uno podría citar es que la de la de la de la de la la revolución francesa, el pueblo se contribuye en Asamblea Constituyente una vez que la anarquía ya vio que necesitaba esa reforma y una vez que abrió los espacios de participación ya no pudo tener la base del proceso constituyente, porque finalmente como lo he puesto, los procesos constituyentes son procesuales, son procesos sociales, a veces se quiere que los procesos constituyentes solo con un proceso de discusión jurídica y a veces son procesos sociales que a veces se superan las institucionalidades y una vez que se desegrae ese proceso constituyente en la revolución francesa, después cuando se viene a discutir los contenidos de la Asamblea Constituyente obviamente se produce que el bloque constituyente crea su propio núcleo político, están los jacobinos por un lado, que se junta en el café por otro lado, que son más conservadores, la vida de la actualidad, pero una vez que se disputan los contenidos, uno puede observar que se puede generar este núcleo distinto, un signo, para desencadar el proceso constituyente lo que se requiere de un producto, dependiendo de ello, luego conseguir la primera fuerza. Bueno, si hay una buena idea de un tipo, que será la verdad. Uno, yo creo que se hace necesario arreglar entre aquellas reformas que tenemos necesidades a conterer la base del proceso constituyente. Y por lo general las reformas constitucionales las impulsan precisamente para contener la realización de una salida de contenidos en el proceso constituyente. Y ahí hay que dividir aquellas reformas que son, aquellas reformas, aquellos actores que creen y quieren impulsar reformas, que abundan, que significan efectivos avances, y aquellas otras reformas que solo somos contenciados. Es decir, solo propizan el apaciguamiento de una fuerza constituyente potencial, y que pretenden básicamente encauzcarla en las paredes de la institucionalidad vigente. Y ahí, me parece que hay dos criterios para distinguir esos dos tipos de reformismo. Yo creo que hay que superar esta hipotonía entre reformas y revolución. Lo que la historia históricamente muestra es que esta hipotonía tan influyente tiene que ser más bien que superada hacia una universidad reformista o revolucionaria o hacia una revolucionaria o un proceso de reformas progresivas. Y ahí hay dos criterios que yo creo que es importante. Uno, el tema de la participación. Cuando las reformas contienen el aumento de la participación popular que la participación ciudadana social, me parece que siempre potencialmente pueden tender a una profundización de ese proceso del campo. Cuando contienen la participación como una cuestión protagónica. De todas formas, nosotros vamos a publicar este documento, que va a estar más desalegados de la gente de la mano, y vamos a seguir con el programa. Gracias por venir. Un aplauso. Gracias.